Por lo pronto nos vamos en vivo y directo con nuestro compañero Carlos Rebete a la Plaza Bolívar de Caracas, un año de la Asamblea Nacional Constituyente. Se rinde homenaje. Carlos, te escuchamos. Estamos en vivo y directo desde la Plaza Bolívar de Caracas, donde se está conmemorando un año de la Asamblea Nacional Constituyente, donde más de 8 millones de venezolanos y venezolanas optaron a través de las urnas electorales por la paz. Vamos a escuchar a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, y quien fuera la primera presidenta del Poder Constituyente. De esta magna Asamblea Nacional Constituyente. He escuchado muchas frases de donde estábamos hace un año. El pueblo de Venezuela muy bien lo recuerda. Estábamos en medio de una intensa y salvaje violencia violencia desplegada por las fuerzas antidemocráticas, anticonstitucionales de la derecha venezolana. Vivíamos entonces focos de violencia donde se quemaban a venezolanos y venezolanas vivas por el simple hecho de su color de piel, de su apariencia partidista, de su apariencia de tendencia ideológica. Eran días muy tristes para nuestra patria, donde se impedía el derecho al libre tránsito a todos los ciudadanos y a toda la ciudadana, donde se impedía la asistencia a los centros de atención de salud, a los centros de educación, donde se quemaban los centros de expendio de medicamentos y de alimentos para la población. Jamás olvidaremos esas tristes páginas de nuestra historia, donde Venezuela fue víctima de un guión diseñado desde Washington, diseñado desde centros imperiales, con apoyo logístico, financiero, para agredir a todo nuestro pueblo sin ningún tipo de distingo. Para estos días también, el presidente Nicolás Maduro había incansablemente llamado a un diálogo nacional. Esto debe saberlo el país entero. A escasos tres, dos días de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, y de esto es testigo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, nos encontrábamos los representantes del gobierno nacional, tratando de llegar a un acuerdo, como en efecto teníamos ya, un acuerdo para la paz, para la reconciliación, para la vida democrática, con factores de la oposición venezolana. Allí vivimos entonces la primera embolida al diálogo, al acuerdo, a la convivencia pacífica. Siempre la derecha venezolana se ha teñido de la mentira, se ha agarrado de la falsedad, para con excusas poder justificar su plan de intervención. Ya nosotros lo habíamos denunciado en esos primeros intentos de diálogo, incluso con participación de un enviado personal del Papa Francisco. Ya habíamos advertido que había contra Venezuela un proceso promovido por los sectores más recalcitrantes del extremismo venezolano para bloquear a nuestra patria, para intervenir a Venezuela. Comenzaron ellos así el llamado a las sanciones económicas y financieras contra Venezuela. Cada sanción contra el pueblo de Venezuela tiene nombre y apellido. Se llama Julio Borges, se llama Lilian Tintori, se llama Enrique Caprile. Tienen rostro de la derecha venezolana, tienen rostro de la oposición extremista venezolana. Cada sanción contra nuestro pueblo, cada secuestro de nuestros recursos financieros, tienen un rostro donde el país sabe, descansa, esa patraña contra nuestro pueblo. Cada dólar secuestrado, cada euro secuestrado en instancias financieras internacionales, tiene el rostro de la derecha venezolana contra nuestro pueblo. Así lo habíamos advertido y así ocurrió cuando el presidente, era el año 2015, advertía a nuestro pueblo de una guerra económica sin precedente. Bueno, ahí está, en aquel momento no había rostro. Hoy Venezuela puede decir, sabemos quiénes son los responsables, sabemos quiénes son los culpables del cerco económico y financiero contra nuestro pueblo, contra nuestros adultos mayores, contra nuestras mujeres, contra nuestros niños. En ese ambiente, el presidente Nicolás Maduro, primer presidente chavista, hijo de Chávez, al mando de la conducción, del destino de esta revolución, y jefe de Estado de Venezuela, se planteó una profunda reflexión sobre qué hacer. Como nos hubiese correspondido a cualquier revolucionario que tenga al frente el riesgo inminente de una guerra fratricida en Venezuela. Como lo hubiese correspondido a cualquier demócrata profundo que tiene en sus manos, en su conciencia y en su alma la responsabilidad de preservar valores altísimos de nuestra República, como la paz y la soberanía de Venezuela. Eran días muy duros para todos, pero principalmente para quien tiene esa carga de responsabilidad. Y entonces se presentó el presidente en ese laberinto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para preservar la paz de Venezuela? ¿Qué hacer para defender a nuestro pueblo desde esas expresiones extremistas de violencia, de una derecha fascista, con rostro de fascismo? No se nos puede olvidar lo que vimos esos días, porque lo que vivió el pueblo de Venezuela fueron expresiones reales de fascismo, de negación de la vida, de promulgación de la muerte, de la militancia, de la oscuridad, de la muerte y de la violencia. Y en esa pregunta de qué hacer el presidente Nicolás Maduro solo, eso es testigo, Diosdado y otros compañeros del alto mando político solo, llegó a una conclusión. No hay otro camino y así no los presentó que convocar al poder del pueblo. No hay otro camino que decirle al poder constituyente originario que se active en la defensa del proceso de independencia nacional y en la defensa de la paz y la tranquilidad de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Y así, frente a sus compañeros de lucha, un primero de mayo en la avenida Bolívar de 2017, frente a los trabajadores les dijo he decidido convocar al poder constituyente originario para elegir una asamblea nacional constituyente para la paz, para la soberanía, como en efecto lo hizo. Y convocó al poder del pueblo, convocó al poder supremo del pueblo, convocó a los poderes creativos del pueblo, convocó al poder milagroso del pueblo y le dijo actívense como un gran escudo para defender a Venezuela. Y vivimos como nos lo había dicho, será una campaña en medio de la violencia, así nos lo había advertido el presidente y en efecto desde ese primero de mayo nos desplegamos los candidatos a constituyente, una constituyente ciudadana, nos desplegamos por todo el territorio nacional en medio de la violencia, hasta que llegó el 30 de julio. También en medio de una intensa violencia no podemos olvidar que muchos venezolanos y venezolanas se quedaron sin poder votar porque los encerraron en sus casas, los amenazaron con armas, los amenazaron con violencia, los amenazaron de muerte si sencillamente iban a cumplir con el sagrado derecho de ir a votar. Como también se destruyeron centros de votación, se quemaron máquinas, se asesinaron funcionarios del poder electoral desde acá nuestro reconocimiento y homenaje a los funcionarios del poder electoral que ofrendaron su vida en la defensa del sagrado derecho a la elección a la Asamblea Nacional Constituyente. Y esto, queridos venezolanos, venezolanas, hay que resaltarlo. Fue la primera elección en la historia de nuestra patria que nos expresamos como un solo país. Todos los venezolanos y las venezolanas unidas, sin ningún tipo de distinción, los que fuimos a votar más de ocho de millones de venezolanos y venezolanas, dijimos queremos la paz, queremos la paz, queremos la paz y no vamos a renunciar a la paz. Como un solo país actuamos unidos. Como un solo país salimos a decirle a los fascistas, a los violentos, salimos a decirle no te equivoques que aquí hay pueblo para defender a esta patria de forma infinita, de forma irrenunciable, de forma irreductible. Y nos acompañan aquellas imágenes que aún alimentan nuestra alma de patriota. Nos acompaña el pueblo del Táchira, de Palo Gordo, que cruzó ríos, montañas, para ir a ejercer su derecho al voto. Nos acompañan todas las personas que con alguna discapacidad física, visual, auditiva, motora, se trasladó a los centros de votación para ejercer su derecho al voto. Nos acompañan las imágenes de nuestros abuelos, de nuestras abuelas que estaban de primeros en la fila para decirles sí a la paz, no a la violencia. Y fue una constituyente diseñada por el pueblo y para el pueblo. No para las élites que quieren destruir a nuestra patria, no para las oligarquías que le hacen la guerra económica al pueblo. fue una constituyente diseñada con todos los sectores sociales, con representación de nuestra juventud, de nuestros estudiantes, de los sectores empresariales, de nuestros pueblos originarios, de nuestros adultos mayores, con representación de todos los sectores, de los trabajadores, los campesinos, los pescadores. No se quedó nadie por fuera porque era la activación del pueblo venezolano para defender a la patria, para defender los valores sublimes de nuestra república. No hubo una sola voz que no haya sido tomada en cuenta para decirle a las élites que le hacen la guerra al pueblo, para decirle a las oligarquías rancias, te equivocaste con tu plan imperial, te equivocaste con tu plan de intervención. Era el plan que estaba presente la guerra civil para poder justificar la intervención militar de Venezuela. Un plan macabro, desactivado, ¿gracias a quién? Gracias a que el presidente de la república, Nicolás Maduro, convocó al poder constituyente originario. Fue el pueblo activado y un pueblo que hoy tiene sus brazos abiertos, tiene su mente dedicada a la defensa de la patria, a la defensa de Venezuela. No era cualquier cosa lo que estaba en juego. Más de 200 años de historia independentista, nuestro proceso de independencia nacional, nuestra soberanía, que es el derecho sagrado que tenemos como pueblo a decidir nuestro destino. La paz, la paz, que es el valor fundamental de cualquier expresión y militancia antiimperialista. La paz es nuestra victoria y podríamos decir hoy a un año de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente que hemos triunfado como pueblo, que triunfó la paz, que fue una victoria antiimperialista contra quienes desde Washington procuraban la intervención de nuestra patria. Ha transcurrido ya un año y se nos presenta nuevamente una coyuntura histórica de envergadura como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. En la guerra económica ha dicho el presidente nos encontramos en un momento similar a lo que provocó la activación de esta Asamblea Nacional Constituyente de profundidad de requerimientos de compromiso de decisiones históricas para avanzar y detener una guerra sin precedentes multiforme en el ámbito financiero en el ámbito económico en el ámbito mediático de guerra psicológica contra el pueblo nos encontramos en un momento histórico de decisiones también históricas donde todos los venezolanos y todas las venezolanas estamos nuevamente llamados a actuar como un solo país como lo hicimos el 30 de julio del año 2017 actuar juntos por encima de nuestras diferencias con tolerancia con respeto pero a sumar todas las voluntades para superar la guerra económica con decisiones difíciles pero necesarias es otra época es otra época la revolución bolivariana desde la llegada de nuestro comandante Hugo Chávez estuvo y ha estado siempre amenazada pero ha llegado un momento de la resolución de las fuerzas antiimperialistas que llama a la unidad nacional y el programa de recuperación económica a la que nos ha convocado el presidente Nicolás Maduro llama a la unión nacional para defender la soberanía económica de Venezuela para defender la felicidad social de nuestro pueblo como lo heredamos en el concepto del libertador de nuestra patria Simón Bolívar acá frente a él como lo demanda la doctrina bolivariana en unión cívico militar para la felicidad social de nuestro pueblo en perfecta estabilidad política para sumar todas las voluntades en la defensa de la patria no se nos puede pasar que los planes de intervención de esa derecha antinacional de esa derecha apátrida entreguista genuflexa perversa y criminal no se nos puede olvidar que todavía andan por el mundo pidiendo a grito la intervención de Venezuela pero aquí está a un año del poder constituyente originario activado ahí está ahí está la prolongación histórica de la eficiencia de la constituyente de 1999 que convocó el comandante Hugo Chávez también para la defensa de Venezuela aquí está en la constituyente de 2017 esa prolongación de eficiencia histórica esa prolongación de protección de Venezuela esa prolongación de la defensa de la soberanía así que yo retomo todas esas imágenes que hicieron del 30 de julio 2017 un día histórico para Venezuela yo retomo ese año que ha transcurrido con los constituyentes y las constituyentes al frente desplegado en la defensa de la economía de Venezuela de la paz de Venezuela de la tranquilidad de la república yo retomo cada día gastado por ustedes queridos y queridas constituyentes que con profundo orgullo les digo que los extraño porque sé el histórico y relevante papel que ustedes están cumpliendo yo retomo cada día de esos para decir debe ser un día más de futuro deben ser 100 años más de futuro para nuestra patria en libertad en independencia y en paz que viva Venezuela que viva la asamblea nacional constituyente gracias presidente Nicolás Maduro gracias por siempre por el papel que te tocó jugar y que nunca dudaste en responder a la altura de Bolívar a la altura de tu padre Hugo Chávez gracias presidente Nicolás Maduro muy buenos días viva la patria muchas gracias vicepresidenta quien con sus palabras eleccionadoras nos ha dado un viaje de un año expresando lo que ha sido esta gesta valiosa ahora hoy que es un día festivo un día de honor es un día en donde está esta expresión del poder popular aquí reunido vamos a escuchar a quien no solo es el actual presidente de la asamblea nacional constituyente y por cierto líder y héroe de la gesta histórica del 4 de febrero en donde a él no cabe aquello de que Rondón no ha peleado porque ha peleado toda su vida tiene la palabra Diosdado Cabello Rondón buenos días a todos como están buenos días a los hermanos constituyentes y hermanas constituyentes buenos días a nuestra querida camarada hermana Delcy Rodríguez vicepresidenta ejecutiva de la república a los compañeros compañeras aquí presentes en esta plaza Bolívar ante nuestro padre libertador que nos está como saludando ahí ¿verdad? nos está saludando primer 30 de julio del año pasado se hizo una elección extraordinaria una elección extraordinaria se convocó al poder constituyente originario lo convocó el compañero presidente Nicolás Maduro dándole cumplimiento a esta constitución artículo 347 de la constitución 348 349 el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario en ejercicio de dicho poder puede convocar una asamblea nacional constituyente con el objeto de transformar el estado crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución la iniciativa de convocatoria a la asamblea nacional constituyente podrán tomarla el presidente o presidente de la república en consejo de ministros la asamblea nacional mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes los consejos municipales en cabildo mediante el voto etcétera etcétera luego 349 el presidente o presidente de la república no podrá objetar la nueva constitución los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la asamblea nacional constituyente una vez promulgada la nueva constitución esta se publicará en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela eso fue lo que hizo nicolás maduro darle cumplimiento a esta constitución constitución del año 99 muy diferente a la constitución que estaba vigente para el año 99 que era la constitución del año 61 y esto voy a tomarme la libertad de decirlo para los jóvenes para los más jóvenes la constitución del año 61 primero que nunca fue convocada a una asamblea nacional constituyente no había un congreso de la república y el entonces presidente presidente de la república señor Rómulo Betancur mal llamado padre de la democracia pero que no le gustaba la democracia designó a la a la mismo congreso y se convirtió en congreso constituyente personas que no fueron electas para ese fin pero en democracia el padre de la democracia el padre de las sinvergüenzuras de la cuarta república dijo no ustedes de ahora en adelante son congreso constituyente y háganme una constitución como un traje a la medida no se convocó al poder constituyente originario ¿por qué? porque así son las oligarquías las oligarquías le tienen terror al pueblo tanto fue así que se promulgó esa constitución y en ninguna de las partes de la constitución del año 61 estaba prevista por ninguna parte una asamblea nacional constituyente es más ni siquiera estaba prevista como se podía cambiar pero una constitución parecía que era eterna para siempre ¿para quién? para convalidar lo que ellos llamaron el pacto de punto fijo que no era pacto de punto fijo sino que era pacto de Nueva York con esa constitución gobernaron este país como les dio la gana primero que le hicieron letra muerta al día siguiente de promulgarse la constitución fueron suspendidas las garantías en Venezuela jóvenes eso fue así tal cual esa constitución del 61 permitía al gobernante de turno no se burlen jóvenes suspender hasta la libertad de pensamiento quedan suspendidas la libertad de pensamiento terrible horrible pero cierto por eso cuando el comandante Chávez en su campaña del año 98 esgrimió como propuesta fundamental una asamblea nacional constituyente la mayoría del pueblo no sabía qué significaba una asamblea nacional constituyente y el comandante Chávez se fue por toda Venezuela a explicarle al pueblo qué significaba una asamblea nacional constituyente y miren que el pueblo entendió qué significaba una asamblea nacional constituyente fueron en el año 99 y aquí está esta constitución primer decreto que firmó el comandante Chávez dando cumplimiento a su palabra después de nombrar a los ministros fue llamar a una asamblea nacional constituyente qué hizo la derecha recordemos para que ustedes vean como le tienen terror al poder popular al poder del pueblo a la insurgencia del pueblo se fueron al TCJ primero decir que el comandante Chávez no podía convocar a una asamblea nacional constituyente después a cambiarle las preguntas que el comandante Chávez estaba proponiendo para hacerla el referéndum pues para llamar a cambiarle las preguntas luego a llamar a votar en contra de la constituyente aprobada por el pueblo abiertamente rompieron la constitución esa es la derecha y de ahí venimos nosotros y es importante que lo recordemos por eso cuando nuestra hermana Delcy dice que cuando el presidente Nicolás Maduro convocó esta asamblea nacional constituyente el primero de mayo y el 30 de julio daba mucho gusto ver a las personas de la tercera edad haciendo la cola en toda Venezuela para ir a votar de primero porque los hermanos de la tercera edad los más viejos saben de la historia y vivieron la historia de la cuarta república y en la cuarta república jamás le dieron esa oportunidad de ir a expresarse el poder constituyente originario solo se expresó el poder constituyente originario el 27 y 28 de febrero cuando un pueblo rebelde salió a la calle porque no tenía otra opción ese fue el poder constituyente originario que se expresó el 27 y 28 de febrero pero por la vía constitucional no por la vía de la insurgencia por la vía de la insurgencia por eso nuestra asamblea nacional constituyente es una asamblea nacional constituyente insurgente es popular es originaria y debe seguir siendo insurgente insurgió contra la violencia de la derecha violencia que hoy ustedes saben que ya no es quemando gente en la calle no hoy es aumentando los precios cada tres horas que es una forma de violencia contra nuestro pueblo es criminal entonces nadie crea que es que ya ganamos la guerra no no, no hemos ganado la guerra estamos en batalla estamos en lucha pero vamos a la victoria como nos dijo el comandante Hugo Chávez siempre y cuando nosotros estemos y nos mantengamos unidos y yo recuerdo esta semana esta semana así como no me gusta el mes de marzo si me gusta julio fuerza armada nuestro día día de libertad de independencia 24 de julio nació Bolívar 28 de julio nació Chávez miren lo lo emocionante que es esto para nosotros y esa alegría de julio nos la llevamos hasta agosto con sus con las vacaciones de agosto que son tradicionales aquí en Venezuela elección el 30 de julio y el 4 de agosto se constituyó la asamblea nacional constituyente y comenzó a procurarse la paz en Venezuela con un instrumento constitucional no con más violencia no no con insurgencia sí sin violencia pero con fuerza por eso hay que hacerle un reconocimiento a nuestra hermana Delcy Rodríguez por la función que cumplió al frente de la asamblea nacional constituyente le tocó una dura tarea y Delcy Rodríguez como buena hija de Jorge Rodríguez mártir de la revolución cumplió la tarea encomendada la cumplió y hoy está la asamblea nacional constituyente sigue allí y va a seguir porque tiene un mandato de al menos dos años pero recuerda el 4 de agosto porque el 4 de agosto en estos días Delcy dio unas declaraciones sobre la venganza y vino la derecha y inmediatamente la satanizaron a Delcy o sea van a satanizar a Delcy que le mataron a su papá pero los verdugos no los verdugos no los verdugos hay que santificarlos bueno comenzó una venganza del pueblo también acá nos vinimos un 4 de agosto nos paramos aquí frente a Bolívar ¿recuerdan? recuerdan no nosotros los constituyentes nada más sino el pueblo nos paramos aquí frente a Bolívar y de aquí nos fuimos para la asamblea nacional para el palacio federal con aquellos caballeros que están allá con esos caballeros que están allá por favor si la cámara es tan amable de enfocar a los caballeros que están allá atrás al final esos dos caballeros que están allí con ellos nos fuimos a la asamblea nacional y donde fueron sacados por la burguesía y su odio regresaron de la mano del pueblo para no irse nunca jamás del palacio federal legislativo Hugo Chávez y Simón Bolívar ¿verdad? fíjate no le hicimos daño a nadie es una venganza no le hicimos y no le hicimos daño a nadie porque la venganza de los revolucionarios no es de odio no ¿verdad? no es de odio es de amor es de amor es de paz es de convivencia es de reconocimiento la venganza de la derecha es desaparecer jóvenes asesinar jóvenes perseguir pueblo bombardear como sus maestros el imperialismo norteamericano eso si les gusta a ellos nosotros no nosotros vamos por el camino de la paz y vamos a seguir por el camino de la paz vamos a seguir por el camino de la paz la asamblea nacional la constituyente hoy a un año de su elección es un hecho memorable para nuestro país es un hecho memorable se logró parte de la ansiada paz de la violencia callejera ahora nos toca a nosotros combatir y derrotar la otra violencia que está en la calle ahora que es la violencia de la especulación que es la violencia del vivo que es la violencia del que no le importa absolutamente nada ahora yo les voy a decir algo a los señores de la oposición usted que está en su casa que milita o militó en un partido de esos de de la derecha porque por alguna razón vaya hasta saber cuál es no nos soporta a nosotros nos odian a nosotros le voy a decir algo usted antes usted creyó y se lo digo con mucha conciencia y responsabilidad usted creyó que el saboteo económico y la guerra económica jamás lo iba a afectar a usted usted señor creyó que la guerra económica solo iba a afectar al pueblo de Venezuela y por eso no le importaban que se pudra la chusma ah pero la guerra económica ahora lo está afectando a usted señor opositor que se hace llamar clase media la guerra económica inclusive lo está afectando a usted señor opositor que se hace llamar clase alta distinguida cuando usted no consigue una medicina en una farmacia no busque la revolución para echarle la culpa busque a Julio Borges a Ledesma busque a a Becchio busque a la señora Tintoria a María Corina a Capriles busquenlos a ellos que ellos son los culpables son ellos los que han ido por el mundo a pedir sanciones contra usted contra usted señor clase media por eso nosotros desde aquí hoy 30 de julio como siempre lo hemos hecho les abrimos nuestros brazos nuestros corazones vamos a construir un modelo económico social que garantice a todo nuestro pueblo que tenga acceso a lo más sagrado que son los alimentos y la medicina vamos a construirlo entre todos señor opositor a usted lo utilizaron rebelese contra los que lo utilizaron véngase con la revolución bolivariana a construir una patria para el futuro para dentro de 50 años nuestros hijos y nuestros nietos no pasen lo que te está pasando no nos echen las culpas nosotros nosotros seguimos adelante y tenemos un proyecto y de nuestro proyecto no nos saca nadie y nuestra propuesta es al socialismo y de ahí no nos va a sacar absolutamente nadie es la propuesta del modelo socialista bolivariano que hizo el comandante Hugo Chávez de ahí no nos va a sacar nadie un modelo que a usted no lo excluye señor opositor que lo incluye un modelo que no excluye a los sectores privados no los incluye los incluye reglas claras de juego reglas muy claras de juego para todas y para todos y no hay forma que alguien quiera dárselas de vivo o de viva no los excluye incluye a todos los venezolanos a las venezolanas especialmente a los sectores más populares a los sectores que no tenían voz hasta que llegó el comandante Hugo Chávez incluye a esos más de 2 millones 100 mil que el gobierno revolucionario le ha entregado una vivienda que muchos no son ni siquiera revolucionarios pero que necesitan la vivienda y se le ha entregado la vivienda incluye a todos aquellos que son atendidos de manera gratuita en los sistemas de salud incluye a los niños y a las niñas que se les entrega una canaimita una computadora para que estudie para igualar porque la vieja constitución decía que todos los venezolanos eran iguales tenían los mismos derechos de verdad faltaban seguramente las letras pequeñas que decían dependiendo de su clase social me explico todos los ricos son iguales pero no son iguales a los pobres eso lo practicó la derecha aquí eternamente hasta que llegó el comandante Hugo Chávez y sacó esta constitución para la calle constitución hecha junto al pueblo y cuando el compañero Nicolás Maduro convocó a la asamblea nacional constituyente fue allá en la avenida Bolívar en un día de los trabajadores y trabajadoras o trabajadoras y trabajadores y convocó ahí a la asamblea nacional constituyente lo hizo pensando en que en él no vale lo hizo pensando en la paz de este país para abrir un espacio que hizo lo primero que hizo la derecha no vamos a participar en eso porque no participaron porque no lo hicieron si ellos eran mayoría y podían cambiar esta constitución como ellos hubiesen querido no lo hicieron porque sabían que no eran mayoría pero jamás nos van a reconocer porque para ellos es la cosa como la universidad central que el voto de un profesor vale creo que el voto de 40 alumnos es la cosa de 40 alumnos esa es la democracia que a ellos les gusta el voto de un rico quieren ellos que valga 40 votos de un pobre o sea que 40 votos de pobre es el equivalente a un voto de rico eso es lo que ellos quisieran llegamos para romper moldes llegamos nosotros esta revolución llegó para hacerse pueblo con Hugo Chávez y con Nicolás nos hemos convertido en pueblo con problemas si si pero quien va a resolver los problemas de este pueblo la derecha la burguesía o los va a resolver el pueblo y la revolución bolivariana el pueblo que nos critica nos critica pero seguimos avanzando y le daremos siempre la cara al pueblo siempre siempre estaremos nosotros al lado del pueblo jamás contra el pueblo de Venezuela es un mandato de honor de honor hoy a un año de esa memorable elección no hemos cerrado ese capítulo al contrario está profundamente abierto hasta que no logremos lo que nuestro libertador dijo en Angostura libertad establecida y practicada igualdad perdón igualdad establecida y practicada no basta decir que hay igualdad hay que practicarla hay que practicarla que se acaben los privilegios que se acaben el de arriba y que se acaben el de abajo y todos seamos exactamente iguales a ustedes no ven los discursos de la derecha uno tiene que terminar riéndose uno tiene que terminar riéndose de personas que esta señora tiene que ser presidenta porque ella habla inglés y francés eso vale sabe montar a caballo sabe equitación que es eso esos son valores de este país no son valores de la burguesía son valores de la burguesía los valores de nuestro pueblo son otros es de amarnos entre nosotros de respetarnos de ser solidarios de ser honestos de tener ética de tener principios ellos no conocen de nada de eso de nada de eso tenemos que diferenciarnos de ellos tenemos que diferenciarnos de ellas para cerrar este ciclo de la historia y que dentro de 30 40 años Venezuela nuestra república bolivariana de Venezuela sea gobernada por un joven hoy chavista revolucionario por una joven hoy chavista revolucionario y que la revolución tenga larga vida muchos debates faltan de esta de esta asamblea nacional constituyente yo le pido a nuestro pueblo un voto de confianza a estos hombres y mujeres que están aquí les pido de corazón de gente valiosa gente de pueblo y no me da pena decirlo me llena más de orgullo porque uno viene de un pueblo ahí hay compañeros y compañeras que jamás en su vida se habían montado en un ascensor porque no les hacía falta el ascensor donde vivían no conocían un ascensor pero son constituyentes y están luchando por la patria yo prefiero eso un millón de veces a los que saben montar a caballos o que hablan inglés francés y tienen amigos reyes y se sienten súbditos de esos reyes prefiero un millón de veces en lo personal al pueblo que esos señorones y esas señoronas nos toca a nosotros compañeros y compañeras continuar el trabajo que haya quedado pendiente aquí las misiones carácter bolivariano de nuestra fuerza armada nacional bolivariana para que la oposición ya no siga llamándola fuerza armada como en la cuarta república los derechos la fuerza los movimientos sociales darle espacio aquí a los derechos de cada uno de los sectores de este país que sean rango constitucional para que nadie pueda pasarle por encima a la constitución de la república bolivariana de venezuela ese es parte del debate que nosotros tenemos que dar y para lo que pedimos apoyo de aquí al día al día cuatro que estaremos en una sesión de la ya el día sábado cuatro tendremos una sesión para conmemorar el primer año de la instalación de la o celebrar el primer año de la instalación de la asamblea nacional constituyente pero mañana mañana es mañana Pedro miércoles miércoles jueves y viernes no 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 mañana no digo mañana es martes pero el miércoles jueves y viernes la asamblea nacional constituyente se va por todas las regiones a rendirle cuenta al pueblo en oriente en occidente y en los llanos a rendirle cuenta de lo que hemos venido haciendo y a recoger del pueblo las críticas que tenga que hacernos para para hacer para hacernos más fuertes y mejorar lo que tengamos que mejorar y cambiar lo que tengamos que cambiar y sobre todo adaptarnos a cualquier situación que existe en este momento para la lucha que nos toca yo les he dicho a los compañeros que nos vamos para la calle a ver el tema de los precios a meternos donde tengamos que meternos a meternos donde tengamos que meternos a jorungar y ahí el poder constituyente originario de la mano de sus constituyentes la asamblea nacional constituyente apoyar a la fuerza armada apoyar a nuestro pueblo para buscar a los delincuentes especuladores a los que se esconden la comida a los contrabandistas y ponerlos a la orden de la justicia porque hay que tomar medidas de fondo pero las de forma también hay que tomarlas porque el que es pillo el que es ladrón el que juega con el hambre del pueblo es histórico que lo ha hecho o no se tragaron las grandes familias aquí en Venezuela los ingresos petroleros de más de 40 años las grandes familias que hoy se sienten desamparadas porque no son parte del gobierno y hablo de los Mendoza hablo de los López hablo de los Machado hablo de los Capriles hablo de los Zuluagas quienes mandaron a este país como les daba la gana ponían y quitaban presidente ponían y quitaban ministros los jefes de la banca de los ministerios de finanzas aquí los ponían ellos los grupos económicos y subordinaban a un presidente electo por el pueblo a las decisiones de esos grupos económicos eso se acabó con Chávez y más nunca debe volver a ocurrir aquí en Venezuela un presidente tal cual como lo hace Nicolás Maduro debe estar a la orden del pueblo una asamblea nacional constituyente tiene que estar a la orden del pueblo subordinada al pueblo ahora no es la asamblea nacional constituyente y esto lo digo con mucha firmeza porque usted sabe que hay gente experta en dar casquillo no es la asamblea nacional constituyente un espacio para confrontar al gobierno no es un espacio para trabajar juntos para sacar adelante este país es un espacio para estar ahí al lado del gobierno y de nuestro pueblo para trabajar en unidad revolucionaria en unidad revolucionaria porque la gente usted sabe que les encanta dar casquillo no, no hay casquillo que vale nosotros tenemos un mandato popular y ese mandato es muy claro ese mandato es extremadamente claro hoy nos sentimos en verdad regocijados contentos y estamos aquí yo mandé a buscar a Chávez y a Bolívar que nos acompañaran en este sencillo acto porque creo que nosotros estamos aquí gracias al comandante Hugo Chávez y al libertador Simón Bolívar que viva la revolución bolivariana que viva el pueblo insurgente que viva el poder constituyente originario que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro camaradas hagamos de esta asamblea nacional constituyente el tiempo que nos quede trabajando sea un año sean dos años sean tres años sean cuatro años hagamos que se convierta en una asamblea nacional constituyente total y absolutamente insurgente rebelde que nos revelemos contra el viejo poder de la cuarta república que aún trata de asomar sus narices Dios me los cuide a todas y a todas y ante Bolívar que nos saluda le decimos Bolívar nunca te vamos a fallar hermano nunca allá en la academia militar juramos ante Bolívar juro por el Dios de mis padres nuestro movimiento revolucionario 200 allá en la academia militar de cadetes juramos un día no darle reposo a nuestra alma ni descanso a nuestro brazo hasta que hayamos roto las cadenas del imperialismo hoy mira ya han pasado 30 años aquí estamos padre Bolívar a la orden tuya a la orden de este pueblo cumpliendo el juramento que hicimos hace más de 30 años junto al comandante Hugo Chávez y yo estoy seguro que hoy Chávez nos ve de donde esté y dice esta gente salió mejor de lo que yo creía este pueblo salió mejor de lo que yo creía porque comandante Chávez iba a terminar pero termino con esto el comandante Chávez lo asaltaba a la duda que le ocurriera a él lo que le ocurrió a Bolívar y él a veces asomaba que él había tenido suerte suerte no había tenido la suerte que no tuvo Bolívar el 11 de 11 de abril pero él no sabía lo que iba a ocurrir luego que nos dejó y mira que te han salido buenos tus hijos comandante Chávez y mira que te han salido leales comandante Chávez tus hijos mira que han sabido cumplir el mandato y aquí aquí lo decimos de esta plaza Bolívar ante este que está aquí libertador la derecha venezolana y el imperialismo norteamericano se intentan agredir se intentan agredir a nuestra patria tendrán una respuesta de norte a sur de este a oeste de un pueblo organizado a defender la patria y un pueblo que será digno heredero de las glorias del libertador Simón Bolívar y de nuestro comandante Hugo Chávez hasta la victoria siempre camarada escuchamos palabras del presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello con este agitamiento del presidente de la asamblea nacional constituyente a propósito del primer aniversario del poder constituyente he finalizado diciendo que el pueblo venezolano debe unir fuerzas ante cualquier ataque adversidad que atente contra la soberanía y por supuesto el poder constituyente no es un espacio para confrontar al gobierno nacional sino para construir la nueva patria en los diversos ámbitos inclusive en lo económico donde irán a salir a las calles con el propósito de contrarrestar la guerra económica por cierto el presidente de la asamblea nacional constituyente de Diosdado Cabello aseguró que desde el próximo miércoles hasta el viernes estarán en el interior del país para rendir cuentas de lo que ha sido un año de trabajo de este importante espacio para el debate anteriormente escuchábamos también palabras de Elsie Rodríguez actualmente vicepresidenta de la república bolivariana de Venezuela y quien también fue la primera presidenta de la asamblea nacional constituyente quien se sentía complacida ya que en un año se cumplió el objetivo alcanzar la paz con esta información retornamos nuevamente el pase a los estudios adelante gracias compañero Carlos Rebete esto está en vivo y directo y en pleno desarrollo y se rendirá tributo al libertador con una ofrenda floral todos los integrantes más de 540 representantes de la asamblea nacional constituyente vos sería importante recordar exactamente que hace 365 días se dio la elección según la constitución de esta asamblea nacional y trajo consigo la paz es lo que ha resaltado tanto Elsie Rodríguez que actualmente es la vicepresidenta ejecutiva de la república por los del día de su instalación estuvo al frente de la plenipotenciaria y el actual presidente de la ANC Diosdado Cabello Rondón